¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, si no me conoces soy tu amigo pinceladas hoy estamos con otro episodio de cazando mitos vamos a hablar del impacto que tiene estos drones en la jugabilidad de war robots me voy a unir al más o menos a la onda del vídeo que hizo mani gaming hablando del impacto que está teniendo estos drones en el juego y les voy a dar mi punto de vista ojito la idea es no voy a lanzar ningún tipo de hate sino un análisis y me gustaría que tú dejes tu opinión de esto que está sucediendo si te está afectando cómo te está afectando y qué solución tú le des a todo esto te dan ganas de jugar no te dan ganas de jugar etcétera y que me digas en qué liga estás fíjense yo tengo acceso a estos drones nuevos que prácticamente es como tener un mender allí pequeño volando antes teníamos estos drones estos drones estaban chetados porque tenían ocho zócalos luego vino el balance y les quitaron zócalos pero están absurdamente chetados igual absurdamente fíjense ejemplo este que es el nuevo tiene esta habilidad que va sanando a tus aliados 800 de sanación cada cinco segundos uno piensa que no es mucha gente pero si es bastante tengo aparte un zócalo de ataque que le puedo colocar está este microchip que me aumenta 35% de daño cuando activo reparación avanzada aparte tengo dos zócalos tipo defensa que le puedo colocar dos microchips que me den 160 puntos de defensa durante 10 segundos cuando activo reparación avanzada y aparte de eso tengo esto que es lo peor que ha puesto el juego hasta el momento el escudo absorbente en los drones un don no debería de tener este tipo de escudos que son tan fuertes y que dañan la jugabilidad total sí bueno tenemos eso y les voy a hablar mientras les muestro el gameplay fíjense la idea del juego es dejar claro porque este vídeo se los voy a mostrar al equipo del juego sí a los community mania por favor dejen comentarios no vayan a dejar insultos porque bueno eso no tiene sentido la idea es mostrar el impacto negativo que están teniendo estos drones en la jugabilidad si el desbalance que está causando de forma totalmente negativa piense en un momento al principio a mí los drones me gustaban porque le daban una oportunidad a un leo a una natacha así de tener un mejor desempeño estaba consciente fíjense eso que lanza verde es la habilidad del león ya estaba consciente que estaban chetados y bueno se les dijo y el equipo del juego hizo un balance en ese balance le quitaron zócalos pero colocaron de verdad las habilidades de los microchips están extremadamente altas me parece mal que un drone te dé 160 puntos de defensa durante 10 segundos a un robot normal sí porque qué sucede cuando alguien que no tiene eso se enfrenta contra alguien que si lo tiene es un desbalance muy pero muy enorme a mí me gustaría como primera solución que el juego hiciera otro balance en esos porcentajes o esos números de puntos de defensa es decir que no sean 160 puntos de defensa que sean 10 y sean máximo 20 pero ya 160 es demasiado lo mismo con los microchips que hacen daño 35% de daño es absurdo y hay otros que le puedes colocar dos de esos microchips que serían 70 de verdad que es demasiado aumento de daño y le quita diversión le quita jugabilidad le quita todo lo que este juego en un momento al principio cuando yo ejemplo comencé a jugar era lo que más me llamaba la atención si ustedes ven una equis en el en la interna de gente es que me está dando un lag y se me está calentando el celular pero bueno esa es otra otra cosa así entonces me gustaría que el juego hiciera como otro ajuste por decirlo así y cambiara esos valores de habilidad en los microchips otra cosa que me gustaría es tocar el tema de esos escudos de esos escudos lila color lila o los absorbentes los impenetrables que por favor no se activen tantas veces seguidas me parece totalmente injusto y le quita la función a muchas armas ejemplo yo tengo orcan o tengo las criogénicas lanzo unos misiles confiado que le voy a dar al enemigo y se activa ese escudo y termino perdiendo todo mi ataque y como no tengo ofensiva pues me matan si entonces esos escudos me gustaría que no se activen con tan corto tiempo y que por favor se activa máximo tres veces por batalla es decir que el tiempo de recarga sea un minuto dos minutos porque así si sería soporte que se active cinco veces la otra vez intenté matar a alguien y no sé por qué se activaba como cinco veces el eje y yo decía pero qué pasa qué brujería es esta bueno eso lo cambien y que se puede activar máximo tres cuatro veces me parece que estaría súper bien porque si sería soporte si alguien me ataca pues me defiendo pero esa persona va a tener chance también de luego destruirme y que por favor no sigan sacando drones con este tipo de habilidades es decir tú antes hacía un balance de tu hangar teniendo ejemplo un de meter obteniendo un mender teniendo un wayland porque te daba te gustaba soporte actualmente el drone dejó de ser soporte y se convirtió prácticamente en un desbalance en un algo que cambia la jugabilidad así porque tiene las habilidades de todo tiene la habilidad de los escudos impenetrables tiene las habilidades sanación tiene las habilidades de un tanque porque tienes super super puntos de defensa prácticamente tienes todo ya viene un drone nuevo que tiene habilidad de sigilo y te hace pensar que viene después sea que luego viene el escudo del hawk no sé todo es posible o un drone que te haga volar todo es posible así que bueno de verdad que me gustaría que el equipo del juego el equipo de diseño tome en cuenta el impacto que está teniendo este drone este vídeo es el claro ejemplo que sucede cuando utilizo un drone de estos de 4 con microchips de 4 con un robot maximizado de mk2 con módulos pasivos maximizados con módulo activo y con un piloto maximizado y que sea un nuevo con una habilidad extraordinaria pienso que este tipo de impacto negativo no se ve reflejado si utilizas un leo en ligas bajas si utilizas una natacha porque son robots lentos y no se teletransportan no tienen escudos de por sí no tienen sanación entonces el impacto se ve reducido si tarde o temprano te lo matan pero fíjense todo lo que hago con este demeter si obviamente que tienen que ver que lo sé utilizar si eso yo estoy claro no lo tienen que dejar en los mensajes que soy súper pro no mentira si tú sabes utilizarlo pasa esto gente de verdad que se vuelve un desbalance súper súper negativo en mi opinión si y fíjense que los enemigos no sólo son gente de ligas bajas porque a veces me pasa eso el matchmaking no funciona y me sale gente muy por debajo del nivel sino hay tres que son de liga campeón de clanes rango s entonces es claro es claro que este tipo de drones van a seguir dañando la jugabilidad no me gustaría imaginar que vengan drones con habilidades más fuertes y que luego saquen esto nuevo que vimos en el test server llega la nave espacial que te lanza un kamehameha ahora desde el cielo y te parte parte en pedazos no me gustaría que todo esto se mezcle porque ya no va a ser divertido jugar ya no va a ser divertido jugar no vas a poder matar a alguien porque tiene un dión de esto y aparte de todo si te escondes que es lo único que puedes hacer esconderte mientras se desactiva todo esto del dión te lanza un ataque y te mata entonces no me gustaría que todo esto se vea reflejado en el juego bueno esa es mi feedback gente espero que dejen su opinión acerca de esto dale like al vídeo si te gusta y nos vemos en un nuevo episodio fíjense todo el daño que hice con un solo de meter cuando tú haces todo este daño con un solo robot te das cuenta que algo mal está sucediendo algo mal está sucediendo y bueno un saludo a todos los que estaban en esa partida que me ayudaron pues bien o mal mi equipo me ayudó bastante a hacer el vídeo y los enemigos también me ayudaron porque jugaba bastante bien nos vemos gente se les quede bastante bye bye